Bienvenidos a la segunda sesión de música de colección, música ininterrumpida desde todas partes del mundo con ritmos diferentes y si les gusta suscríbase y abríquense en sus amigos para que escuchen algo diferente, la mejor música de colección de todo el mundo. A la gente de mi pueblo he compuesto un aguantón, un saoco, agua, diente, caña, tragua y papelón. Si te calienta la sangre, la pena se te evita y te estalla el corazón. Pero, 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 eh, para mi número, eh, lo que traigo, eh, un sencillo babalón. Música 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 Cierra la puerta Que se te cuelan los brazos Tijita Cierra la puerta Que se te cuelan los brazos Yo te siguiera los pasos Yo te velara tus sueños Para poder ser tu dueño Yo te amarrara con brazos Yo te apodo Yo te apodo No dicen que son Yo te apodo Que se te metió un picaro Yo te apodo 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 Tiempo son, tiempo son, tiempo bonito son Hay tiempo bonito, bonito son Tiempo son, tiempo son, tiempo son Hay tiempo bonita, yo nunca lo olvido Que esta morena se ha perdido con mi destino Tiempo son, tiempo son, tiempo bonito son Tiempo son, tiempo son Tiempo bonito son Tiempo bonito son Tiempo bonito son Tiempo bonita, yo nunca lo olvido 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 Guadalupe, te vayas pa'l monte, te vayas pa'l monte, te vayas pa'l monte. ¡Gracias! 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 Yo me voy bien temprano para el bate en Navara y acabo el llarev. Yo me voy bien temprano para el bate en Navara y acabo el llarev. Me gusta la población, el Puy disc y su gentío, para que me gusta el bollillo. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Me gusta ver cuando el río, que por el valle se prolonga, y desde el árbol la sombra, que adorna el sitio frío. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Mañana me voy temprano, me marcho al amanecer, aunque el bache tenga mano, aunque el sombrero de la ley. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra, pues se acabó el Garey. Y yo me voy bien temprano para el vacay de Navarra. Tiene la estrella de los coches, lanzando el tiroso Guaguaco, 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 venezuela Para que todos se queden, bajaditos en el gol Guaguaco, 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 venezuela A ver el mundo en el estudio, a ver la pincha de Fernando Guaguaco, 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 venezuela Para que todos se queden, bajaditos en el gol Que así nadie la vea Guaguaco, 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 venezuela Cuidado con la bolita, venezuela Es rumbo, vení, es rumbo Ven abajo El surtito de oro Se prepara Se mira para el cielo Y cuando lanza La llave batea Que hunde la llave El surtito de oro 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 El surtito de oro